Tengo una lengua Se alarga y atrapa cualquier cosa Hace la rana Hace el dragón Hace la iguana El caracol Tengo una lengua Larga y pegajosa Siempre escondida Adentro de mi boca Pero si alguien me provoca Se alarga y atrapa una mosca Pero si alguien me provoca Se alarga y atrapa cualquier cosa Hace la rana Hace el dragón Hace la iguana El caracol Hace la rana Hace la rana Te şeyler Gracias.